y bien amigos de vecinos cafés seguimos desde este nuevo lugar de encanto que tiene nuestro paisaje cultural cafetero aquí en la ciudad de pereira reiteramos en la vía que comunica pereira con el norte del valle del cauca en el corregimiento de cerritos con este nuevo maravilloso gigantesco y atractivo hotel son esta hotel de pereira estamos en otro sector estamos aquí en la zona aledaña a las piscinas un paisaje maravilloso un cielo azul espectacular el que nos sirve de marco para seguir con nuestro invitado el gerente comercial de son esta hotel de pereira don leonardo gonzález contémosle a la gente don leonardo acerca de las piscinas ya tenemos más cerca las villas el servicio que tienen ustedes aquí la forma como la gente puede venir a veritar y pasar un fin de semana realmente espectacular inolvidable no claro que sí fabio pues vamos a tener y estamos en ese proyecto un club club son esta club especial para que la gente de aquí en la ciudad de pereira pueda venir adquiere una membresía especial y para venir a pasar pasadillas de hecho tenemos como ves el área de piscinas tenemos en la piscina principal tres jacuzzis dentro de la piscina dos espejos de agua y bueno y al fondo el aquaparque que hace espectacular sobre todo para los niños y el fin de igualmente aquí aledaño no claro que si tenemos todo el complejo al fondo donde tenemos gimnasio con vista al lago que es espectacular una guardería para que mientras los papás están haciendo gimnasio de spa los niños puedan estar en guardería vamos a tener cuatro salas de masajes un turco y un jacuzzi privada porque visitarse en este hotel que hace la diferencia con los otros grandes hoteles que tenemos en la región el solo hecho de que esté aquí en cerritos que es una zona turística por excelencia paisajística de gran valor eso hace que sea un hotel diferente tenemos la combinación de un hotel con la parte del edificio la parte vacacional con las villas centros de convenciones y salones de eventos vamos a tener más de nueve salones de eventos y un centro de convenciones para 900 personas entonces vamos a tener todos diversos diversos públicos diferentes segmentos de mercado entonces eso nos va a permitir que ese es un hotel que permite cualquier posibilidad para todos los visitantes tenemos el piso ejecutivo en el piso séptimo es un piso con menos habitaciones todos los pisos tienen 21 habitaciones este piso sólo tiene 18 habitaciones y ese espacio lo generamos para un restaurante vamos a tener un restaurante privado sólo para este piso para tomar el desayuno un café y a medio día a media mañana media tarde o un happy hour vamos a tener el check in y un check out único para ese piso pueden entrar directamente desde el parqueado del sótano entonces si hay personas que tienen temas de seguridad importantes que quieran sentirse en atención personalizada y a la vez privado entran directamente ese piso sólo inclusive la tarjeta de llave de la habitación activa también una puerta de entrada desde el ascensor entonces los demás pisos no pueden ingresar a ese piso séptimo entonces son temas de seguridad y con el tema del paisaje además que desde arriba tomar el desayuno un brunch y con ese paisaje hace que sea único y espectacular no lo hay en la región don leonardo gonzález qué gusto grande estar con usted acá en sonesta hotel de pereira esperamos volver a visitarlo más adelante para ver ya el desarrollo y toda la acogida que seguramente lo va a brindar el público nacional internacional en este hermoso enclave con nuestro como es nuestro paisaje cultural cafetero y tenemos la invitación a toda la gente nos preguntan va a haber una fecha oficial de presentación del hotel en el marco de las fiestas de pronto ya está definida claro que si no la inauguración oficial se estimaba en las fiestas en entre agosto pero debido tanto compromiso ya de la ciudad como tal vamos a dejarlo una o dos semanitas en septiembre más exactamente a mediados de septiembre abrimos el lanzamiento todos son bienvenidos esta es la ciudad sin puertas igual el hotel es un hotel sin puertas aquí todos son bienvenidos los esperamos a que conozcan vengan disfruten si quieren venir a almorzar a desayunar a tomar en un café aquí el hotel es abierto a todo el público o igual el que se quiera bajar todos bienvenidos y fabio bienvenidos aquí al hotel siempre serán bienvenidos y de todos los televidentes del programa claro que sí bienvenidos pues nuestro reconocimiento nuestra felicitación buen viento y buena mar a estos empresarios que han apostado nuevamente en la ciudad de pereira como epicentro y corazón de este paisaje cafetero colombiano